¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí en iQuadr y estamos en Bioshock 2 como estáis viendo, pero... Si os fijáis, no lo puedo dar a guardar... ¿Por qué? Porque estamos en el DLC de Minerva's Den, al parecer... El DLC hay que hacerlo de manera continua... Y no hay checkpoint, es decir, es... Todo... Directo... Sí que lo intentaré... Será hacer... No sé... Puede que parte de 20 minutos o algo así... Si es muy largo, si no, lo haré todo en una, pero... Creo que lo intenté una vez hace ya... Cosas así... Dos semanas... Y... Me quedó... Larguillo... Y al final no pude terminar, porque me quedé en dos partes... No tuve problemas... Así que... Está en dificultad media, aunque no os lo haya enseñado... Y... Bueno... Lo bueno que jugué esto es interesante... Sí, bueno, vamos a empezar... Esta vez no somos el sujeto Delta ni Alpha, esta vez somos Sigma... Buen... En vez de ir por ahí, vamos a entrar un momento por aquí atrás... Porque creo que había un... Un 10 de agua o algo así por aquí... Así no, así... Joder... No da igual... No da igual... Hola... Sigma... Sigma... Hola... Hola... ¿Puedes oírme? Me llamo Porter... Charles Milton Porter... La doctora Tenenbaum me dice que has venido a ayudarnos a sacar al pensador de Raptor... No va a ser fácil... Pero las cosas que merecen la pena nunca lo son... Deberías poder entrar por una esclusa... Ya meeldan, sí, A ver... Esta vez no sé quién somos, créan 1,2 y 2,3. En la historia normal, no en el DLC, éramos... Raya... Hay que quedar Raptor, somos... Brian Guay Un botiquín Vale... Señor Porter, déjeme ser el primero en felicitarlo por la fundación del computador central de Raptor, y aunque Ryan Industries sea su principal cliente, no deje que nadie exija trato de favor, o peor aún, que actúe como una institución pública. La suya es una empresa privada, libre de asociarse con quien exija el mercado. Con cada par de manos nuevas, la gran cadena no hace más que fortalecerse. Supongo que usted y yo, tiramos de Raptor en el mismo sentido. Esa es la tecnología más avanzada de Raptor. Realmente, Ryan dice que es privado. El nuevo juguete de Minerva. ¿El nuevo juguete de Porter? ¿Quiere el pensador para él? Ah... Ah... Pero ya ves, amigo... La máquina... Me ha elegido a mí. ¡Escóndete! 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 ¡Bajo tu... ¡Bajo tu... ¡Bajo tu... ¡Vamos! ¡Bajo tu... Y esta arma La probé y me quedé flipando Es un rayo láser Básicamente es un maldito rayo láser Está guapísimo Vale, esto está cerrado Ok, todo va a haber quedado aquí Mírate, Sigma Crees que Porter es tu aliado Pero el pensador es más listo El pensador Sabe Ajá ¿Qué sería The Rapture City? Automatización Desde las puertas que se abren solas Hasta el correo neumático El computador de la Rapture mantiene la vida en marcha Energía desviada Esto inclinará la balanza a nuestro favor Dirígete a mi oficina general ejecutiva Tengo algo que necesitarás Date prisa Venga Vale Vale Y Diana de seguridad Ya sabemos cómo va Aunque no lo usé hace mucho Bueno, al final del juego sí lo usé Porque vi que al máximo nivel Al final sí era útil El poder recargarlo Y llamar torreta De nivel alto y demás Uf ¿Cuál es el secreto del éxito del computador central de Rapture? El ordenador más avanzado del mundo El pensador El señor Ryan me contrató para construir un ordenador capaz de mantener una ciudad entera en funcionamiento La red interprete de datos operativos de Rapture La gente la llama el pensador para abreviar Incluso hemos aprovechado las capacidades de Adam Para permitir que el servidor procese datos a la velocidad del pensamiento En otras palabras, piensa para los otros Ah A ver, che ¿Han muerto? ¿Están haciendo ruido? Sí Bueno, ya han logrado de no morir A ver, che Normal de que ahora voy a un expendedor y me puedo curar y demás Pero no voy a Vamos a verla por aquí Tenenbaum puede proporcionarte un tónico de bonificación Si completan las pruebas del protector Completo todas las pruebas y luego vuelvo a un jardín de recolectora Si tengo que completar todas las pruebas Es que ya Ya lo pondré por la descripción Bueno, pues sí Tengo Dos, tres capítulos subidos ya de pruebas del defensor Esos bots aspiradores absorbieron todo tipo de cosas antes de quedar fritos Abre uno y quizá encuentres algo útil Los bots en este DLC están rotísimos Si no, mirad Un bot de seguridad, cohete Ya tenemos otra munición Que es de fuego Básicamente Bien 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 Ahí Aquí Perfecto Bien Bien Dos botiquines Dos botiquines Dos botiquines Un botiquines El pensador me ha enseñado muchas cosas. Mi perspectiva previa era limitada. ¿Veis? Voliaciones, dólares y centavos. ¡Ah! ¡No! Los números son como tentáculos que llegan a todas partes. Ocultos en ellos se encuentra un algoritmo predictivo para ti, para mí, para el destino de un alero básico o del brazo de una galaxia. El pensador está destinado a parir la ecuación cristalina que determinará todo. Esa pirateadora automática podría ser útil. Regresa a mi oficina. Bien. La guarida de Minerva es mía. ¿Crees que puedes piratear la entrada al pensador? Inténtalo si quieres. Raptor depende del pensador a diario. Controla trenes, conecta sus llamadas telefónicas y mantiene el aire fresco. La máquina más útil de Raptor. Si en esas prestaciones no es normal que sea la más útil de Raptor. Usa la pirateadora automática para abrir la puerta. Por esa grieta de la ventana podría pasar un tardo. Es que tengo poca munición de... de la térmica. Sí, se llama térmica. Sí, se llama térmica. Así que prefiriría no vamos a agacharla. Los splicers de wall no han entrado en mi oficina gracias a la seguridad del pensador. Voy a concederte acceso de máximo nivel. A ver. Muy bien. Iniciando escaneado. ¿Me dejará guardar? Oh, mira, sí te dejado guardar. SIGMA PIZZA Guay SIGMA PIZZA Bel se enfadó bastante conmigo. No le hacía mucho caso. Entonces, una noche, mientras yo estaba en el complejo, empezó el bombardeo. Cuando volví a casa por la mañana, no quedaban más que cenizas. Solo cenizas. El tiempo de Porter ha terminado, amigo. ¿Y ahora cooperas con este traidor para robarme el pensador? SIGMA, debes ser eliminado de la ecuación. Pensador, despliega las defensas. SIGMA PIZZA Nos mataría a los dos para mantener el pensador aquí. Explicación rápida para los que se hayan saltado mi magnífica serie de Bioshock 2. Los recombinados, como los han llamado. Bueno, cuando se recombinan. Son personas que... ¿Cómo decirlo? Se hicieron adictos al Adam. Por eso los splicers y todos estos... No, de toda esta mala gente. Y por eso se vuelven locos y demás. Magnéticamente sigue activada. Está regulada por las resistencias de ese relé. Si encuentras una forma de arrancarlas, los imanes fallan, las puertas se abren. Hay un plásmido que podría servirte. Lo llamaban Ozo Gravitatorio. Vengo la Little Sister. Y... El Lancero es el Big Daddy más avanzado tecnológicamente creado en Raptor. Ahora se interpone entre las Little Sisters y tú. Y si hay algún sitio en el que necesitaras a Adam para sobrevivir, es el de la guarida de Minerva. Según los registros del pensador, el supervisor del almacén de archivos Airtight tenía una dosis de pozo gravitatorio a mano. Lo divertido será entrar en el almacén de archivos Airtight. La Little Sister se puede salvar o cosechar. Si cosechas, no tendrás el máximo de Adam, pero la chica no sobrevivirá. Si llevas a la Little Sister hasta un conducto, tendrás menos Adam, pero la Doctora Tenerman prometerá valiosas recompensas a cambio. El sujeto Sigma destaca entre los demás y... Siempre a adoptar. Un intento inútil ante el todopoderoso pensador. Mira, voy a poner un reto para todo el que vea esto. Y es... Si tenéis cojones... Haceos... Las... Seis primeras... Little Sister, es decir, no de este DLC, sino del juego, las seis primeras, cosechándolas directamente. Cuando lleguéis a la tercera, os daréis asco a vosotros mismos. Este juego... Haz lo que quieras con las niñas. Retuerce tu cuerpo con Adam. La ecuación perfecta del pensador. Tiene en cuenta todas las posibilidades. Porque os digo que esto está... Esto está pensado para que tú digas... Oh, sí, bueno, tengo a mi Little Sister y cuando la pillo, me la cargo y gano mucha pasta. No, no. En el momento... Que cosechen los tres, cambian los diálogos. Cambian los diálogos y es... Todo para hacerte sentir mal. Venga, venga, pa' casa. ¡Oh, no! Vamos a darosle. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mejor así Bueno Ah, pues yo recoger a Little Sister Sala Que es una cosa que yo no sabía Bueno El último ángel que brille Y terminamos esta primera parte De 20 minutitos Sí, ya puedo entrar en más fuerza Robotics Esa arma para el asesinato de enemigos Es decir, comprar la munición para esta arma Que comprar para curarte Nodo técnico Vestida con la perforadora Derriba a los papis Derriba a los papis Y ha vuelto Ya sabéis que para conseguir Para conseguir esto en el juego En la versión normal Tienes que Tienes que Escanear un bruto A ver Remachadora Sí, remachadora, chicos Nostalgia De esta arma, en serio Me encantaba Venga Venga No, porque eres una vaga de mierda ¿Cómo podría mejorar las vidas de sus clientes? Hable hoy con uno de nuestros representantes McClendon Robotics Ah, mierda Rapture Bueno, aquí está el último No, venía mejor tener los dos robots Así que venga Yo no Te vas a quedar sola con los robots un momento Esto Tenemos suficiente Aquí, perfecto Vamos a probar Cambia la cosa No, vaya gente Como están repartiendo Aquí los bots No, vaya gente 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 Bueno, pues, bien. No demos el plan de reparación, es una pena. A ver, ¿dónde está? Creo que por aquí había una. Me he equivocado. Bueno, me he equivocado, no pasa nada. Hagamos esto. Guay. Entonces había una. A ver, aquí no. Entonces, aquí leche. Bueno, rescatar. Bueno, gente. Espero que les haya gustado esta parte. Ya nos vemos en la siguiente. Así que, un saludo y hasta ahora. Gracias.